Hola, este video pertenece a la primera temporada de La Posta que se emitió en vivo vía Facebook en los primeros meses de 2018. La Posta es una serie de entrevistas a músicos que creo que tienen mucho para contarnos, entrevistados desde la perspectiva de otro músico. En esta edición, que está remasterizada especialmente para YouTube, van a poder disfrutar del audio de alta calidad tomado directamente del estudio. En este quinto programa recibimos la visita de Hugo Rivas, quizás el guitarrista de tango más reconocido de la actualidad. Ahora, conversamos con Hugo sobre la guitarra, por supuesto, sobre el sonido y hablamos mucho de su trayectoria, que está marcada junto a figuras como Argentino Ledesma, Leopoldo Federico, Julio Pane, entre muchísimos otros. La producción de este programa estuvo a cargo de Francisco Fengenden y de Sebastián Tolmaschi, que además nos abrió las puertas de su hermoso estudio, La Gran Teja. Les quiero contar que estamos en preproducción de la segunda temporada, así que si quieren enterarse de lo próximo que iremos subiendo, hagan clic en suscribirse y clic en la campanita, así les llegan las notificaciones de próximos videos. Si les gustó, nos ayudan compartiendo, poniendo un me gusta o comentando. Les voy a dejar además algunos enlaces a mis redes sociales y mi sitio web. Muchas gracias por mirar y que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 con el video. Y también te lo digo. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿No se ha hablado de mi video? ¿Qué es eso? Quedan performance universitarios, un idee vídeos muy parecita. Eluje group humana de la moda de finans llorar. ¿IF ANDY yang annoying? ¿Es una percussion Jenniferа? Jaik, sí. Eso es una percussionist que du thats ha tangled up y sayRedHH e평u. pero a veces hay que trabajarlo también porque uno puede trabajar el sonido en la pulsación sobre todo en la mano derecha y la limpieza de la izquierda pero es muy importante la voz la voz cantante de una guitarra es el sonido y se le puede sacar sonido a la guitarra aunque no sea tan buena perdón los luthieres pero igualmente tenían una muy buena guitarra felicitaciones porque no hay luthieres que hacen guitarras que es una maravilla las guitarras antiguas sobre todo que vos sabes mucho de eso que vienen de una manera estacionada y muchas cosas tiene pero por supuesto teniendo una herramienta de guitarra dulce como nosotros lo llamamos los guitarristas que no sea metálica que andamos buscando todo eso cuando la guitarra es criolla andamos buscando el sonido de la guitarra dulce sonora que tenga bajos que tengan agudos la afinación y pero bueno es muy importante también como pulsar el instrumento y has trabajado de alguna manera la pulsación sentís que has ido buscando cosas diferentes a lo largo del tiempo con el sonido o hay un sonido que siempre te gustó no es un sonido por eso te decía de mi padre y mi tío es un sonido yo te digo hay unas grabaciones que yo hice que mi padre y mi tío están como artista invitado en la página del facebook yo le puse la el disco ese que es una con la tapa roja y en algunas oportunidades mi tío toca con una lago núñez que es la que es como es que es la que tenés vos ahí es muy parecida este y el sonido a veces me pasa que escucho el sonido y ahí me cerró todo es parecido digo cuál soy yo más allá de algunas habilidades que hago yo con la guitarra pero pero entonces ahí donde me cierra no y mi tío es un muchacho que no en sentido no está todo el día con la guitarra viste o sea me parece que venimos un poquito ahí de y es un poco el canto de ellos no digamos el hecho de que son cantores y la influencia de la música melódica que es muy importante son intérpretes también es importante los cantantes viste que saben interpretar y eso lo que me han pasado a mí también y yo agarré eso de la del tema de la interpretación que es muy bonito porque la interpretación es fundamental en una obra como decirla desarrollo algo que cada vez este va cobrando más importancia creo con el tiempo la interpretación la capacidad de cantar una melodía claro que te decía el otro día que me asombraba mucho porque en sí la guitarra es un instrumento que el sonido lo tocas y desaparece claro lograr una línea de canto en la guitarra es un trabajo difícil claro porque se corta se corta pero no por eso el tema de la interpretación me parece que es el reflejo del alma no hay donde todos podemos un poquito en la idea y en la interpretación también es notable porque todos sabemos que te formaste con tu familia pero por ahí a primera cuando cuando el primer pensamiento que viene con voz no es como una influencia tan cercana tu tío o tu papá en la guitarra y este es el momento de preguntarte quiénes que guitarristas en esa época cuando empezaste te llamaban la atención este quiénes fueron tus influencias digamos la guitarra de tango bueno en la guitarra de tango por supuesto roberto agrela indiscutido leopoldo federico mi gran amigo y recordado me decías el dios de la guitarra y nosotros los guitarristas él abre un camino una puerta donde fíjate que grela troilo troilo y grela más allá de de los arreglos y las ideas del músico como sienten como sienten como sienten el tango por supuesto después también como bien te decía este palermo también bartolomé sobre todo en los arreglos este las ideas para armar la guitarra yo estudié con con bartolomé un poquito de música este y un día me dio un arreglo de él que de margarita gutiér del tango y claro yo ya empezaba a leer música por eso me lo dio para para tocarlo no y me pareció muy muy interesante no yo era chico en esa época me dice vos tenés que tocar mis tango dice el el maestro bartolomé este y después un gran guitarrista tuve la suerte de conocer vamos a decir cuando yo empiezo con mi padre y mi tío en diferentes escenarios tocamos por todos lados llamó un día a mi casa el gran guitarrista y amigo carlitos peralta nosotros le llamamos carlito por la el cariño que le tenía y le tenemos a carlos y bueno y para tocar con él era toda una sabiduría porque aprender con con carlos es una maravilla porque era muy hermosa persona y y tocando la guitarra era el tango en la guitarra también la verdad que como decías las frases y el sonido y la la forma sobre todo la acentuación y todo un gran maestro y me sentía espectacular hacemos el dúo una vez también tocamos con villavicencio carlito carlos peralta si lo que tocamos los tres juntos y maravilla si si mientras 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 ellos tocaban yo era muy pibe este habíamos grabado un disco que se llama grelísimo con con peralta y villa este y fuimos a tocar un día un lugar este y no tocamos lo del disco que tocaban lo que ellos tocaban la selección de tangos todas esas cosas que tenían arma y me acuerdo este cuando se hace en la jota aragonesa que villavicencio hace todo una una variación una una escala y yo ahí haciéndole otra voz fue muy lindo porque salía muy muy lleno muy lindo no todo y ellos bueno vos eras mucho más joven que yo tenía una distancia de edad muy grande y cómo se armaba la relación cómo era o sea de una relación de maestro alumno una relación más más par no 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 mira ahí está los grandes músicos las grandes personas nunca cuando ven talento a un chico y ven que es humilde el chico nunca se ponen en maestros al contrario te apoyan no y uno lo que tiene que aprender al lado de ellos pero ellos siempre siempre carlos peralta me me puso a la par siempre a todos lados que vamos a tocar el escuche en este chico como toca la guitarra eso tengo mis recuerdos muy lindos y cómo era trabajar con con peralta por ejemplo me gustaría si te acordás por ejemplo cómo armaban los arreglos este bueno de cómo era el día a día de trabajar con un tipo como peralta no mira a ver y cuando tocamos con peralta carlitos venía con el arreglo que hace con villavicencio dos guitarras argentinas como villavicencio no podía tocar o no no estaba ahí yo hacía la parte de villa entonces te daba libertad sobre sobre lo que sobre lo que está armado no uno puede cambiar las cosas pero dentro de la del sistema del sistema de la estructura vamos a decir no respetando los arreglos que están adentro de la música algunos pero después mucha libertad también de tocar no este y los finales sobre todo no eso tenías que pautarlo y eso sí se pauta eso vamos a decir cosas que él lo tenía armado pero pero también hacíamos cosas nuevas también tocamos cosas del disco no acompañando un cantor por ejemplo carlito me llevó este me lo presentó a jorge vidal y yo era un pibe también y claro ahí armaba estaba albertito de serra el surdo chavero en guitarrón navarro en guitarra también y un contrabajista primero estuvo piñeiro también castro con la guitarra y no ahí estaba todo armado porque carlito ya lo lo se ha acompañado de hacer de tantos años a vida la vida claro yo me aprendí a ir a hacer la segunda o sea la segunda de peralta sí y todas estas cosas que hablo sobre la guitarra tiene mucho que ver hablando de dos personas que conocían mucho el instrumento de la guitarra y eran cantores una es jorge vidal porque cuando nosotros estábamos en la en la as ensayando viste estamos todas las guitarras así en el medio del ensayo mientras estaba cantando a veces paraba jorge y daba indicaciones entonces le decía mira apoyarlo más a él y otra apoyar acá fijate esto y carlito nosotros llamamos carlito y vidal armaba no el arreglo sino la intención atención atención de los matices y las arrastradas y todo es la forma de trabajar de la gente que son grandes de los que trabajan para para la música así que fue una linda experiencia qué bueno bueno yo te propongo que toquemos alguna cosita vamos vamos a tocar sí lo que quieras en qué tono es romántica en qué tono en qué tono en la la y que empezado ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo, Alejo! ¡Qué bueno, Hugo! Es lindo compartir la música, ¿no? Es una maravilla cuando te podés soltar en esta es una improvisación que estamos haciendo y a veces hay una bueno vos recién hablabas el aprendizaje que se da entre músicos se da más tocando si, tocando hay que tocar y hay que seguir aprendiendo bueno vos hablando de eso a través del tiempo tu estilo fue evolucionando desde tus primeras grabaciones fue desarrollando más si no evolucionando tomando más mi propia personalidad dentro de una línea yo empecé con una línea digo bien, greliana como uno toca con púas que a veces yo toco con los dedos también pero por el cariño, por el amor por el aprendizaje de escuchar a los grandes maestros después me, creo yo yo no soy quien para decirlo yo lo tienen que decir los demás pero creo que me fui fui haciendo mi propia música porque también hago tengo ideas para hacer cosas y y sobre todo para como autor viste hace poco acabo de sacar un disco dedicado a a Leopoldo Federico que se llama Leopoldísimo el disco y le dediqué un tango a Leopoldo también le hice un tango en homenaje a Horacio Salgán que tuve la oportunidad de poder tocar para mí fue una fue una de las cosas más lindas de mi vida que me la llevo para siempre el hecho de tocar con Horacio Salgán y tocar con Leopoldo Federico tocaba con el quinteto de César Salgán por supuesto pero bueno sabés lo que nosotros estamos hablando ¿no? que Ubaldo de Lío estaba enfermito no podía y yo estaba ahí con la guitarra me tuve que aprender como pude me tenía que aprender rápido y voy a hacer lo que puedo pero la cuestión de que estaba ahí y cuando nos presentaban a Horacio yo estaba sentado adelante de todo tomando su tecito y esperando escuchando a su quinteto real dirigido por el hijo pero esperando sobre todo este que lo llame su hijo lo convoque a él y a Leopoldo Federico para tocar un tango primero eran dos la llamó Silbando ¿no? sí sí la llamó Silbando yo estuve una de esas noches después también tocamos este y tocamos este por supuesto eso lo que estás haciendo vos para los guitarristas ese es el unpa unpa ¿no? que que así lo llaman ellos ¿no? es el swing y eso bueno es interesante porque es una marca que fue desarrollada por un guitarrista totalmente ahí Ubaldo delío otro gran maestro también ¿no? este que supo poner justo la nota hermosa y precisa para tocar con el maestro Horacio Salgan es muy muy yo mira ahora que me viene lo de Horacio Salgan lo del maestro Horacio Salgan yo soy fanático de Salgan y me atrevo a decirlo también que Nini el querido Nini Flores que creo que hoy cumpliría hoy justo hoy cumpliría años Nini entonces ahora que viene esta conversación hablando de Salgan Nini era enloquecido por Horacio Salgan y decía ¿cómo hace esas cosas? que claro ¿quién no va a hacer? ¿a quién no le va a gustar Horacio Salgan? si era una locura es lo que tenía el maestro Horacio él tocaba todos los géneros ¿no? porque yo cuando lo conocí a Salgan lo conocí antes de ir a tocar al tazo ahí y me regaló tuve la gente que se llama un libro cursos el curso el libro azulcito se le hizo me trajo partituras escritas por él de guitarra escritas por él para que toquen la guitarra y le digo lo único que le dije a Salgan estuvimos tocando una hora un café le digo maestro ¿cómo hace para tocar tan lindo? y me dice yo toco clásico bossa nova zamba tango folclore me gusta todo incursionar por el estado no sé es algo que viene de arriba ni yo sé vamos a decir el talento se nace después hay que desarrollarlo y hay que estudiar ¿no? por supuesto y a veces yo sabía me había llegado que para que vos veas cómo trabajaba la gente que hay un arreglo de unos compases y a lo mejor si no le sale nada le puede llegar a estar meses para esa parte buscarle la cosa linda ¿no? que andamos buscando todos ¿no? los que pueden entonces esa es la forma de trabajar de los grandes músicos ¿no? y los grandes estilos que marcaron y que a nosotros nos enseñan ¿no? porque nosotros no somos más que oídos para escuchar y emocionarnos a través de la de los de los grandes maestros como el caso de Horacio Salgan o el caso de Nini Flores o el caso de Leopoldo Federico y etcétera todos tantos músicos claro es notable porque vos bueno no hay nadie que sea más guitarrista vos tenés un un amor por la guitarra que es muy se nota cuando ya como la agarrás en la mano es amor por la música pero tenés cuando nombrás tus referentes no nombrás solamente guitarristas cuando nombrás a los músicos que te gustan mirá también te puedo nombrar ¿sabe a quién? que me vuelvo loco Don Chauvin ajá claro no 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 ¡Gracias! No, a lo que voy, me gusta la música y todos los grandes maestros, la melodía sobre todo, ¿no? Sí, eso es algo que me parece que es indudable de vos, sos un guitarrista que privilegia la melodía todo el tiempo. Sí, sí, yo creo que lo más para mí, por lo menos en la música popular, lo más importante para mí es la melodía. Después tiene mucho que ver el gusto musical y la armonía, ¿no? Y sobre eso van saliendo cosas que uno puede tratar de que si es más lindo... Lo más difícil que tenemos los músicos es tratar del equilibrio, el equilibrio musical de no pasarse ni para el otro lado ni para este, ¿no? Si es muy sencillito, pifías menos que quede más lindo, ¿no? Que se sobrecargado. Pero si es muy cargado también no va la cosa, ¿no? Por eso digo, eso es lo que hace la diferencia, más allá de ser un buen ejecutante de un instrumento, es la idea, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con los arreglos, eso es fundamental. Por eso mismo, digo, el equilibrio, ¿no? Y por ejemplo, cuando vos arreglas para tus conjuntos, ¿cómo surge el problema del equilibrio en el arreglo? ¿Y cómo lo...? Mirá, primero, en el conjunto yo he formado un cesteto con D.P. Quisco, Leandro Nikitov y los demás muchachos. Lucas Kahn en percusión, Felipe Traine en contrabajo y Manuel Gómez. Felipe Traine en guitarron y Manuel Gómez en contrabajo. Y yo me baso primero en el arreglo. Hago toda la estructura yo solito del arreglo y después tienen paciencia los muchachos y se escriben la música, ¿no? Y yo le paso las cosas, las ideas que tengo, por ejemplo, del valsecito, ¿viste? Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, esas cositas, yo le voy pasando esas ideas y después vamos cambiando la posición, los acordes, que va acá, que va acá, que puede ir acá, cambiar las armonías y todo eso. Bueno, trabajo. O sea, que eso un poco trabajás a la manera tradicional en la que armás todo desde la guitarra, desde la primera guitarra. Todo de la primera guitarra. Todo va desde la primera guitarra. Todo de la primera guitarra. Claro, yo lo armo de esa manera. Lo armás desde la primera, después la segunda. Después me paro y uso un método muy antiguo que es con el teléfono. Por ejemplo, tengo como un montón de grabaciones. ¿Qué podría ser la segunda? ¿Qué podría ser? ¿Qué acorde iría acá? Lo trabajo de esa manera. ¿Y pensás varias opciones de segunda? Y a veces tengo la duda de cómo terminarlo, porque a veces lo lindo y feo es que cuando tenés un arreglo que te gustan los dos para ese tema, en un final, por ejemplo, y vos decís, ¿con cuál me quedo? Y uno tenés que elegir también. No sé si te lo habrá contado Leopoldo, yo no lo conocí en persona, pero recuerdo varias veces que dijo que en la orquesta de Salgan, Salgan les traía en la partitura, por ahí cuatro opciones. A, B, C y a veces D. Y tocaban la A y decían, esta es fantástica, vamos con esta. Tocaban la B y decían lo mismo. Claro. Y así hasta la D. Porque ya Salgan era el genio que tenía las ideas hermosas. Claro. Pero a veces pasan esas cosas, ¿viste? Sí, 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 exacto. Y a veces pasa, no sé si a los guitarristas también les va a pasar, capaz que a vos te pasa, seguro o no, que siempre digo, me faltan cinco para algo. O sea, resuelvo algo y me falta algo, ¿viste? En un... Por ejemplo, en un arreglo, ¿viste? Algunos pasajes que hago, ¿viste? Pero bueno. O sea, hay veces que quisieras encontrar algo más. Que te sentís, te falta... No más notas, sino que... No, tengo la idea y a lo mejor me falta desarrollarla para poder este... Y es linda y la tengo que buscar. Supongo que la armonización la debes trabajar mucho. Yo, tocando con vos, veo que cada vez, en cada vuelta del tango, encontrás una armonización nueva. Claro, sí, bueno. Bueno, eso de lo que viene es lo que dijiste vos anteriormente cuando me preguntaste y creo que no te lo contesté. No se me puede... hablando. Sí, sí. De la improvisación. Y es de tocar tanto, ¿viste? Yo estoy todo el día con la guitarra, Alejo. Todo el día. Y es parte de mí. Es parte de mi vida la música. Entonces, a veces como... Me quedo un ratito solo, ¿viste? Así en mi casa o en un lugar donde esté, en la peluquería o en un lugar. Me quedo tocando y ahí salen cosas, ¿no? Y empiezo a tocar y a veces hago ejercicios. No hago ejercicios. No hago esto, ¿no? Este me lo paso a Villa, ¿no? Ah, mirá. O esto para... Ah, mirá. Eso para, es para extensión de los dedos. Pero no hago ese tipo de ejercicios, sino que toco y voy improvisando adentro. Por ejemplo, ponele... Por ejemplo, eso es una forma, pero... Pero así como hiciste esa, podés ir y probar. Claro, entonces voy tocando y a ver qué puedo hacer. Y un poco así van naciendo tus arreglos, ¿no? Y así van naciendo. Pero me tiene que gustar, si no, no me lo engancha. Hay cosas que tocaba antes y después no las sigo tocando. Claro. Por ejemplo, hice esta melodía que me gustaría compartirla con vos. Que es una canción que se llama Bella Flor, ¿no? Y es así. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 See you Gracias por ver el video Y Yo recuerdo que Y fue ahí Yo lo conocí un hombre muy amable Y me quedé frío No tomé clase con Grela Fui una vez En ese momento Y yo 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 le dije Y yo le dije a Roberto 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 yo tendría que anotar un papel, me dijo el guitarrista yo escuchaba mucho, me pasaba todo el día escuchando como a vos te pasa conmigo dice, lo único, claro, en esa época era un pibe yo dice, hay que buscar hay que buscar, como diciendo es muy bonito claro pero todo no termina ahí, en el sentido de que uno tiene que ser personal uno, aunque haga otras notas, o más notas o menos notas, o más armonía, a veces pero ser uno que es más fácil que ser otro claro así que bueno, esa es la respuesta que te doy sobre el maestro y eso ha sido un poco, quizá una respuesta a lo que te iba preguntando sobre cómo fue un poco evolucionando tu estilo yo creo que sí claro, sobre todo no sé cómo lo llaman en la parte rítmica los cambios rítmicos y las armonías y a lo mejor en la parte melódica que me voy mucho a la melódica eso es lo que yo me voy para eso hago cambios rítmicos muchos cambios rítmicos ¿nos podés dar algún ejemplo? y por ejemplo en cambio por ejemplo como te decía eso es un pasaje de una entrada entonces armonía son arreglos son arreglos que no son arreglos son arreglos Todo eso cambió. Qué grande. Bueno, y esas cosas, esos cambios, claro, que no es todo el tiempo en un valk muy conocido, este Locadamol, que no está. Y esas son, así como trabajo en distintas cosas, en los tangos también lo hago. Bueno, algo de lo que me gustaría preguntarte también es acerca de tu participación con otros músicos. Desde luego todos nos acordamos tu disco con Leopoldo Federico y más recientemente que estás trabajando con Pane. Sí, con mi querido amigo Julio Pane, Julio Oscar Pane, que es un, bueno, qué voy a decir de Julio Oscar Pane. Que no se haya dicho. Es un, sí, es un fenómeno, como persona, quiere mucho a su nieto, a su nieto y al nietito que le está por nacer de yoyo. Quiere mucho a su familia, es un gran banderianista, tiene unas ideas espectaculares, brillantes. Ahora toco el 20 de abril, toco en el Conti, ahí en Libertador. Es una actividad que tenemos que contarla, lo que estás a punto de decir, porque creo que hay muchos que vamos a estar muy interesados en ver una clase de Hugo sobre guitarra tango, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una masterclass sobre acentuación, que es lo que estamos más o menos hablando en lo que es la acentuación, los cortes rítmicos, el sonido, muchas cosas. Pero sobre todo, la base principal para mí, que es muy fundamental en la acentuación. ¿No? Sobre todo, viste, cuando uno hace la... el síncopa. La síncopa. Que algunos lo hacen así, que no está malo, que hacen la arrastrada, ¿no? Sí. Pero sobre todo en la mano derecha es... Vos la preferís limpia, la síncopa. Sí, tiene que ser limpita, sí, sí. Yo la prefiero más limpia que la arrastre, porque la arrastre... No sé de qué cuerda puede salir, viste, a veces para mí puede quedar medio sucio en una grabación. Pero la síncopa... Bueno, todas esas cosas, los cortes, sobre todo también en el acompañamiento, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso, aunque bueno, es una parte que ahora estás... Ahora se ve menos de vos una faceta, pero vos como acompañante sos un gran acompañante. Es algo que a mí me llamó la atención desde el primer segundo. Y a mí una de las cosas que sé hacer, más allá de hacer la primera guitarra y tocar, porque estoy acostumbrado a hacer primera guitarra, pero sé del acompañamiento. Yo me podría estar acompañando, sé dónde marcar, dónde cortar y todo. Y recién tocando con vos me daba cuenta que vos estabas disfrutando y haciendo música tanto... Sí, sobre todo y la métrica, ¿viste? La métrica del tempo, ¿no? Del tempo de no... Siempre está clavado ahí, siempre. Un gran tempista es mi padre. Sin duda. Él grabó con Leopoldo Federico, también. Él está ahí con la guitarra. La guitarra rítmica es... Claro, entonces mi viejo, por ejemplo, te marca, por ejemplo, un suponer, por decir, la comparsita, ¿no? Y te marca la base y tenés una base atrás que no se mueve, no se mueve ni que venga un huracán. A mí me interesa esto que contás sobre el ritmo, porque también recién estábamos hablando sobre la melodía. Vos como cantor melódico sos muy fluido. Y a la vez, con el ritmo sos estricto, digamos. Claro. Sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. Sí, soy estricto, es verdad. Sos estricto y... No lo digo en el mal sentido. No, 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 se entiende. O sea, lo respetás al tempo y casi nunca te mueves... Casi nunca. Te mueves del tiempo, pero al contrario, con la melodía, buscas siempre... En tu melodía sí te vas del ritmo. Claro, dentro del tempo, dentro del tempo voy jugando con muchas cosas. Pero la base es muy importante. Es la base de la estructura de un edificio, viste, que tiene que estar bien agarrada. Ahí el maestro Francisco Hengen sabe de esas cosas. Así es. Claro, sobre eso podés empezar a... Y dentro de esa base firme también tienen que ver los cortes un poco, ¿no? Porque es lo que le aporta variedad. No sé si estoy en... Sí, sí, sí. Claro, tiene que ver los cortes, ¿no? Sobre las blancas, negras, corcheas, semicorcheas, todo lo que se pueda... Siempre hay que respetar... Por ejemplo, en la forma del acompañamiento de un cantor, siempre hay que respetar la letra y lo que dice el cantor. Y en los silencios, siempre lo hablábamos con mi tío Néstor, los silencios, cuando hay un silencio, ahí meter algo melódico dentro de lo que uno entiende y escucha, ¿no? Eso es todo un arte, yo creo que es todo un arte. Sí, sí. Y arreglan muy bien y tienen una capacidad increíble. Increíble. Incluso un muchacho chico. Se tocan todo. Se tocan todo. No tienen problema de la técnica. Agarran un instrumento y tocan. Qué bien. Fuenísimo. Bueno, Hugo, no quiero que te vayas sin hablar de Leopoldo Federico. Claro. Bueno, ya te dije de Leopoldo Federico. ¿Cómo empezó la relación entre ustedes? Con Leopoldo empezó... Leopoldo me llama un día a mi casa y me dice, ¿Hugo Rivas? Sí. Le digo, ah, te habla Leopoldo. Como si fuesen amigos, yo la admiración, pero no tenía amistad con Leopoldo, ¿no? Me dice, escúchame, dice, te escuché tocar, sos un fenómeno, ahorita le hablaba así Leopoldo. Y me dice, me van a hacer un homenaje en el Teatro Colón, los 50 años, con la orquesta, que esto es aquel otro, y yo quiero hacer una dedicatoria a Grela, que tuve esos años que trabajé con él, ¿te gustaría que toquemos algo juntos? Suspenso, silencio. Y digo, se me vino todo, ¿no? Digo yo, pero mirá, Leopoldo Federico, el maestro, me invita a tocar en el Colón, con Federico y en homenaje a Grela. Pero, por supuesto, ¿cuándo querés que vaya? Y me fui ahí a Adi, que era el presidente él, y agarró el bandoneón y dice, hace un montón que no lo toco. Y me soltó a cateco, se acordaba todo. Y bueno, y tocar con él, la verdad que a veces la música tiene eso tan hermoso, ¿no? Que es disfrutar de la expresión, ¿no? Y el sentido que tiene. Y ahí yo me metí. Después de eso, hicimos esos dos temas, que a La Guardia Nueva y Romance de Barrio, yo lo saqué igual, ya lo tenía más o menos manchado yo con la cabeza, pero lo saqué bien los arreglos que hacía. Tenía muy escuchado a Grela Federico. Sí, pero viste sobre el arreglo total, ¿no? Cómo es, viste que hay cosas que hace. Y eso, y después me dice, yo le digo, Leopoldo, ¿no podríamos tocarlo en un disco mío? Sí, aunque sea uno, le digo. No, hacemos los dos. Y después de los dos, nos gustó y dijimos, bueno, vamos a hacer un disco. Hicimos un disco, se hizo las partituras porque no las tenía las partituras. Ah, mirá qué interesante. No tenía las partituras, entonces él quería tener algo como para leer y se las hizo escribir por un bandoneista. Se hizo escribir las partituras del propio disco. Qué interesante. Del propio disco de él, con los arreglos de él, es la cosa que hace con el bandoneón. Y yo le dije, no sabía cómo decirle, le digo, Leopoldo, le digo, tenía un poco más de confianza con él, le digo, vos me dejás que yo pueda cambiar algunas cosas para que no sea totalmente una imitación, viste, si no me pongo, tengo que poner el traje de Grela, viste, más allá que la onda del cuarteto, los cortes están así. Sí, dice, hace lo que quiera. Y yo traté de cambiar algunas cosas, ¿no? Hice las cosas con la guitarra y fue muy divertido, fue muy lindo. Fue un recuerdo que quedó para siempre, ¿no? De tocar con el maestro Leopoldo Federico y grabar con el maestro Leopoldo Federico. Así que se lo dije al disco, por eso, Leopoldísimo. Y hay un tema, Leopoldísimo, ¿no? Hay un tema, sí, que es algo así, ¿no? Leopoldísimo, ¿no? Leopoldo Federico y grabar con el maestro Leopoldo Federico y grabar con el maestro Leopoldo Federico. Leopoldo Federico y grabar con el maestro Leopoldo Federico. ¡Gracias! 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 Están escuchando Están más que agradecidos De todo lo que estás transmitiendo Sabes que sos un guitarrista Que todos seguimos siempre Y estos días pensaba también Mientras ya estábamos coordinando la entrevista Y demás Que una de las razones por las que te seguimos Es porque Vos estás expandiendo un poco Lo que es la guitarra de tango cada cosa nueva de Hugo Rivas hay que irla a escuchar porque es lo que tenemos que estudiar el que ya terminó de estudiar a Grela el que ya terminó de estudiar a Palermo no es mi caso y tiene que ir viendo qué es lo que estás haciendo vos porque siempre estás encontrando algunas ideas algunas cosas y técnicamente creo que vos has llegado a un nivel que no ha llegado a nadie en lo que es la técnica de PUA sí no sé qué es eso no puedo decir nada creo que sí amo el tango amo la guitarra y a seguir estudiando y a seguir tocando yo te agradezco mucho tus palabras tan sinceras hacia mi persona lo siento así y mil gracias gracias por invitarme gracias por poder compartir música con vos es un privilegio Alejo y no es que te cambie la pregunta pero yo te felicito a vos al revés lo vamos a hacer en este caso porque sinceramente más allá de la técnica y de la búsqueda de los arreglos lo principal por lo menos en la música popular que es el tango es el sentimiento y el gusto y lo más importante es saber escuchar y yo aprendo y sigo aprendiendo de saber escuchar al otro callarme en algunos momentos cuando la otra persona está tocando y apoyarlo y poner el alma para que los dos músicos se unan en la música puedan compartir su música los dos músicos y puede haber esa transmisión al público que es el sentimiento y el alma así que te agradezco vos que gracias a gente como vos y guitarristas como vos podemos llevar la música y disfrutarla en esta vida ¿no? así que gracias bueno Hugo un placer un placer y muchísimas gracias a todos los que estuvieron mirando sé que son muchos por acá me van indicando parece que son una acá me hacen señas de que son esta es la seña son un montonazo ahora que es director que tenemos tenemos un camarógrafo un camarógrafo tremendo Francisco Fengenden en la producción de este ciclo que llamamos La Posta no lo dije al principio es una idea que tuvimos con Francisco de hacer un ciclo de entrevistas a los músicos que formaron y forman y siguen formando nuestra música popular tuvimos acá a Colacho Brizuela a Rudy Flores la semana pasada el mes pasado perdón hoy lo tenemos a Hugo la semana que viene viene Horacio Avilano así que ya que te mando un abrazo muy grande yo lo quiero mucho también este y para nosotros es muy importante poder hacer este trabajo de músicos que tienen La Posta y la cuentan en cámara y de documentar un poco todo lo que se está haciendo alrededor de la música popular argentina gracias a todos los que estaban viendo muchas gracias a vos Seba que has puesto el espacio aquí en adelante muy bien tocamos un temita más y nos despedimos lo que quieras ya que te tengo acá te tengo que explotar un poquito lo que quieras alguna improvisación algún tanguito algún tanguito silbando lo que quieras lo que quieras voy voy tocando lo que quieras lo que quieras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video